saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno finalmente se cancela de manera oficial el sema show de este 2020 por el cob y 19 bueno este esta popular cita que reúne a miles de fanáticos del mundo motor de todo el planeta que es en la ciudad estadounidense las vegas ya hoy día terminó siendo cancelado y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la el crecimiento mundial del coronavirus provocó que muchos eventos que estuvieron planificados para este presente 2020 fueran terminarán siendo suspendidos y bueno en la industria automotriz no fue una gran excepción ya que algunas de las algunos de los eventos más relevantes del calendario no pudieron celebrarse de manera presencial como por ejemplo el salón del automóvil de ginebra si se si vamos hasta eeuu el sema show estaba planificado para el presente mes de noviembre pero finalmente ya no será así bueno hace hace apenas un mes los organizadores de esta famosa cita del mundo automovilístico y del y del comercio de accesorios automotrices asegura aseguraban que miles de expositores y asistentes están registrados y planean asistir a la edición 2020 del sema show sin embargo en la última hora se anunció la cancelación oficial de este evento debido al kobe 19 y la y a la preocupación de que las instalaciones ni los servicios del evento no estuvieran disponibles bueno si bien la organización había planeado realizar un evento en persona este durante este ven de noviembre dijeron que la creciente incertidumbre que lo había hecho de esa desaconsejable como resultado el evento terminó siendo cancelado y van a emitir reembolso tanto a los a los expositores que habían pagado por tener un por tener un stand en el evento así como también a los asistentes que ya habían comprado su boleto bueno no obstante no todo estaría terminado ya que el sema show 2020 podría celebrarse aunque de una manera muy peculiar se dice esto porque los organizadores estarían planeado planean planteando explotar distintas alternativas para no faltar a su cita con el calendario especialmente después de una encuesta en la que el público mostró interés por una posible feria comercial virtual con elementos en vivo relacionados bueno hay que destacar que la otra gran cita el calendario que tiene lugar en las vegas el el evento c e c e s no se va a celebrar como como modo presencial para el próximo año 2021 porque los organizadores optaron por hacerlo como un evento digital según ellos la famosa feria tecnológica va a ofrecer una experiencia inmersiva donde los asistentes tendrán un asiento de primera fila para descubrir y ver la última tecnología por ello hay que destacar que que con él con el sema show de este 2020 pasa algo bien parecido aunque los responsables del evento deberá tienen que darse prisa porque el evento ya estaba previsto para el día 3 de noviembre y con esto me despido adiós que me fuera chao y